Pongamos todo el esfuerzo en caminar la calle con los compañeros del Frente para la Victoria, del kirchnerismo, que pongamos inteligencia, porque muchas veces el reparto del volantito no es lo suficiente, si no lo útil. Hay otro debate que es necesario hacer con nuestros vecinos, que no son fáciles. Y que nos juguemos enteros por la candidatura de Eduardo, de Eduardo es nuestro, somos nosotros. Es nuestra historia, es nuestra coherencia, es nuestra consecuencia. Es Mariano Recalde. Claro, es Mariano Recalde, es Cristina, es el Frente para la Victoria, lo conocemos de toda la vida. Y realmente a mí me conmueve mucho, porque aparte de eso lo queremos y lo respetamos. O sea, me parece que yo pocas veces he sentido que hemos tenido un candidato tan propio, obviamente que aquí tiene, estoy hablando de un grupo más cercano, más personal, y que tiene una relación directa con nosotros, creo que jugarnos por Eduardo es fundamental. Es decisivo, como para poder ir construyendo núcleos firmes como esto. Ahora entro a otro tema que es complejo, y permítanme una reflexión antes. Nosotros estamos muy acostumbrados a una lógica, llamémosle para simplificar amigo en amigo, ¿no? O vacionamos o linchamos. Y pocas veces tenemos capacidad para ponernos realmente a reflexionar, a pensar, como grupo político de debate, y que creo que es un rol importante que a través de nuestras cartas hemos contribuido a nuestra fuerza política, que es el kirchnerismo, digamos, ¿no? Bueno, me parece que nosotros, con relación al tema, expresión claramente a favor de Florencio Randazzo, con lo cual yo también, como todos, cuando nos hemos escuchado, nos hemos sentido absolutamente identificados con su posición, ninguna duda, ¿eh? Y también, ninguna duda de lo que pensamos de la gestión de Daniel Sione, pero a mí eso no lo sabe. Eso le queda absolutamente, esa no es la discusión que le voy a proponer para nada. Y tampoco le voy a proponer una discusión, quiero comentarles lo que pienso sobre este tema, ¿sí? Yo creo que nosotros somos parte de un espacio político, ¿sí? Que es el Frente para la Victoria, ¿qué es el kirchnerismo? Que todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos del kirchnerismo. Hablamos de los compañeros de la Campo, hablamos de los compañeros de Movimiento de Vista, y hablamos de los compañeros que, de forma más institucional o menos, se organizan en todo el país para defender este proyecto nacional y popular. Entonces, nosotros somos parte de todos ellos. Entonces, me parece, ya pasó, que quizás, como para pensar a futuro, hubiera sido mucho más lógico que hubiéramos buscado llevar esa discusión al interior del espacio kirchnerista. ¿Sí? Que pudiéramos haber discutido con nuestros compañeros esta coyuntura compleja, difícil, por momentos confusa y por momentos angustiante, donde nos encontramos que después de 12 años de una gestión absolutamente exitosa desde el punto de vista nacional, popular y comprometida con los sectores más humildes, nos encontramos con que tenemos un candidato que no nos representa absolutamente y tenemos otro candidato que lo acabamos de conocer. O, bueno, es mi caso, por lo menos. Yo, honestamente, no conocía mucho de Florencio hasta que vino a Carta Abierta. Entonces, esa problemática de que después de 12 años de gestión no hayamos logrado consolidar, me parece que es compleja. Nos coloca en una situación difícil y también en un preguntar por qué nos pasó esto. Creo que nuestro gobierno, Néstor y Cristina, y más lo puedo certificar yo que trabajo en esos programas de inclusión, hicieron lo imposible dar las características sociales, políticas, económicas, la estructura del poder, sobre todo lo que más conozco con Urbano, con todas las dificultades que tiene esta mezcla mafiosa en algunos casos y en otros casos de compañeros que son intendentes, porque tampoco es todo. Hay algunos que son mafiosos donde intendentes, juez, policía, fuerzas vivas, libres de la fuerza, todos actúan en conjunto diciéndose kirchneristas contra el kirchnerismo, digamos, contra nosotros, contra nuestro pueblo. Entonces, yo creo que todos los programas de inclusión que se hicieron no logramos reconformar, reconstituir ese sujeto histórico, político, social, que es el Movimiento Nacional Popular, que desde el 17 de octubre en adelante nos permitió caminar la historia. A ver, simplifico, ¿no? Está claro. Y que Néstor y Cristino nos permitieron reencontrarnos como Movimiento Nacional y Popular proveniente de un origen peronista, de una geografía, diría de Jópez, con los compañeros que venían de una izquierda que no supo en momentos históricos empatarse con los grandes sectores populares y que hoy, ¿sí? Así como nosotros hemos entendido el valor de la democracia, ellos han entendido el valor de lo nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, esta coyuntura, que démoslo todo en claro, yo estoy convencido de eso, tenemos que respaldarnos en la confianza absoluta y total que tenemos en Cristina, que es nuestra conductora, y que las decisiones que ellas tienen, que ellas tomen, perdón, las vamos a seguir, las vamos a impulsar, las vamos a apoyar y las vamos a luchar. Obviamente que esto no quita de que dejemos de pensar que hemos llegado a esta coyuntura, en estas condiciones porque no tenemos un movimiento nacional, popular, orgánico, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es que no me quiero olvidar de ver, doctor. Está claro de que tenemos dos candidatos del Frente para la victoria, con lo cual, como creo que lo dijo alguien, cualquiera de los dos ganamos, con cualquiera de los dos. Al menos es lo que queremos en este momento. Creo que la propuesta de que Máximo, que por mil causas todos los éstimos compañeros, ¿sí? O sea, por mil causas, pueda participar en un rol relevante a la clorralista, creo que fortalece esta posibilidad. Ahora voy al tema donde les pido respeto. No, no, respecto a todo y al pensamiento y al debate, yo creo que Daniel Scioli es un candidato del Frente para la victoria. Del Frente para la victoria que participamos todos nosotros. creo que a Daniel Scioli, él, Karina, Bain, ¿sí? Todos representan, son un sector que Daniel es la corona y es el precandidato, no, Daniel, no, 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 es el candidato, precandidato del espacio político al que nosotros pertenecemos. ¿Sí? ¿Está claro? Es un candidato al espacio político al que nosotros pertenecemos que nosotros, como espacio de reflexión y debate, creo que tendríamos que haber hecho de alguna manera la posibilidad de tener un diálogo con él, respetuoso, maduro, que nos permita a él explicarnos qué piensa hacer de todos los... ¿Viste? De ninguna manera. ¿Puedo... 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 Todos los temas que planteó el compañero Eduardo que creo que son centrales? Derechos humanos, eh... Factor externo, endeudamiento, o sea, hay un montón de temas que así como Florencio los planteó con toda claridad, nosotros hubiera sido muy importante que creo que es el único sector que lo puede hacer porque no está en una lucha política en el campo despiadado por candidaturas, salvo, insisto, lo que todos hemos acordado que es la candidatura de Eduardo, ¿sí? Y podríamos haber esclarecido y poner esto sobre la mesa ante la totalidad de la militancia a la que nosotros pertenecemos, a un frente para la victoria que nosotros pertenecemos y al cual tiene dos precandidatos de los cuales uno es Daniel Soli. que nos coloque en una situación que yo no creo que sea la mejor, lo digo, a ver, sí, a ver, con muchos de los que he hablado todos no han estado de acuerdo, así que no me extrañaría que todos no estuvieran de acuerdo, pero también tengo la obligación a ver en el derecho de no sé qué carajo de venir y comentarle y compartirlo con ustedes aquí en El Respeto y Quiero, digamos, ¿cierto? Y somos parte de hace cuatro o cinco años de un debate político que nos enriquece y que a mí me permite ir a militar, ¿sí? en los espacios donde milito con un bagaje de debate previo y eso nos ayuda mucho, ¿sí? a lo que estamos a permitir que sea. Creo que hubiera sido importante, ¿sí? poder tener esta confrontación con Daniel Scioli. Pero Daniel Scioli no hubiera venido, habría que haber pensado en la fórmula, ahora si no hubiera venido yo creo que el problema es de él, no es nuestro, está claro, ¿sí? Y si hubiera venido hubiera tenido probablemente que responder a un determinado de preguntas. Cuando se menciona si se lo agregaría o no, yo creo que no, ocasionalmente lo que estamos planteando es que estamos recibiendo tres candidatos del Frente para la Victoria que es el espacio político que nosotros participamos, ¿sí? Creo que es muy importante que lo reflexionemos en estos futuros, ya no tenemos tiempo, es un debate aparte yo creo que ya para los que piensen como yo, perdido, perdido porque los compañeros al cual uno les plantea esto se ponen tan irasibles que es como si hubiera algún temor, entran dentro de esa lógica que hablaba al principio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que suba el micrófono? ¿No? No, el señor le andamos con... Está pidiendo... Ah, no, perdón, perdón, perdón. Entonces, yo creo que si hubiera sido imposible, creo que ahí hay un estilo de debate político, de reflexión política que Carta lo tiene que asumir sin temor, ¿sí? Tenemos una identidad suficiente, tenemos una identidad muy clara, nosotros podemos decir que Daniel Scioli no nos representa e invitarlo a discutir, ¿cuál es el problema? ¿Qué miedo le tenemos?